La diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado destacó que en Durango, a pesar que son dos las iniciativas en torno a la propuesta realizada por el diputado independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto, denominada Sin Voto No Hay Dinero, la carga de trabajo legislativo ha ido retrasando la discusión. Yo creo que esta iniciativa debe de prosperar, porque a nivel nacional, si los partidos políticos queremos seguir adelante, como está la situación a nivel nacional, la iniciativa política y las calificaciones que nos ponen a los políticos, debe de prosperar la iniciativa. Hay diputados que mencionaban que dudan que se logre esta iniciativa aquí en Durango, porque no ha sido prioridad. No, yo no lo pienso así. Yo creo que algunos de los diputados que estamos en este Congreso estamos de acuerdo con esta iniciativa y es cuestión nada más de que si realmente las comisiones se pongan a trabajar hoy, yo lo comento, hemos tenido muchísimo trabajo que mañana, el día de mañana se termina la presión de lo que es el sistema local anticorrupción y pues a lo mejor hasta parte de eso, ¿no? Entonces es conveniente para los partidos políticos también, porque en mucho tiempo hemos venido decayendo la imagen de la política a la ciudadanía, entonces esto yo creo que también nos beneficiaría. Yo creo que es cuestión nada más de tiempo y es seguir trabajando en este tema. ¿Para cuándo empezarían a trabajar en el tema? Pues yo, mira, si yo estuviera en la Comisión de Gobernación, yo ya lo hubiera empezado a ver. Sí, no estoy, estoy en la Comisión de Hacienda y estuvimos trabajando Comisión de Hacienda y Justicia juntos para sacar el sistema local anticorrupción. Va a salir en tiempo, somos de los pocos estados que lo vamos a sacar, con nuestro cuarto y quinto estado que lo estamos sacando, entonces eso quiere decir el gran trabajo que estamos haciendo con todo el rezago que tenemos aún.